Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este canal de YouTube. Mi nombre es Roberto Barrera de Taller de Artes Campos Barrera y el día de hoy vamos a hablar de un Cristo tallado en madera, pero en este caso no es un Cristo cualquiera. Es una imagen muy conocida en esta región de Jalisco y es conocido como el Señor de la Misericordia de Ocotlán. Así que el día de hoy vamos a hablar de una réplica que nos fue solicitada hace algunos años para la parroquia en la cual es venerada la imagen original, en este caso del Señor de la Misericordia de Ocotlán. Se trata de una imagen tallada en madera del tamaño de la imagen original que es de aproximadamente un metro y setenta centímetros de altura, la pura imagen del Cristo más lo que mide la cruz. La cruz en este caso también es una cruz tallada en madera de poco más de dos metros y medio de altura y que es de forma y características muy especiales y que corresponden a esta misma imagen. Como siempre pues les voy a pedir que vean el video completo para que puedan hacer sus comentarios, sus preguntas o sugerencias sobre este tema que me imagino que en este caso van a ser muchas ya que como les digo es una imagen que es muy reconocida. Para esta ocasión en el caso del Cristo utilizamos madera de colorín ya que como dije es una imagen pues de tamaño natural y para estos casos siempre recomendamos la madera de colorín que es muy ligera y que teniendo en cuenta que la cruz también iba a ser de madera pues para que la imagen no fuera muy pesada al momento de estarla trasladando. Así que bueno pues entonces vamos a ver las fotografías que tenemos sobre este trabajo esperamos que les guste y pues comenzamos. Como ya lo he comentado con anterioridad y en este caso tratándose de una réplica de una imagen muy conocida pues iniciamos con un modelado en yeso en el cual vamos haciendo y afinando los detalles hasta lograr el parecido con la imagen original y aunque aquí vemos que el modelo ya está terminado podemos ver un acercamiento del rostro en el que creemos que ya se ha conseguido un gran parecido en el rostro. Vemos ahora también el modelado de los pies y las piernas y dentro de estos modelados incluimos también el detalle de los golpes y laceraciones que se marcan principalmente en este caso en las rodillas. Ahora vemos el modelado en este caso del brazo y la mano derecha en la posición que corresponde a esta. Así también vemos ahora el modelado de brazo y mano izquierda y logrado esto procedemos entonces a pasar a la talla en madera que como lo comenté al principio del vídeo utilizamos en este caso madera de colorín que la recomendamos siempre en este tamaño por su peso ya que es muy ligera y fácil de trasladar y de mover de un lugar a otro. Podemos ver los detalles en este caso del rostro en donde también ya hemos conseguido mucho parecido con la imagen original. Ahora vemos también el caso de los pies y las piernas y las marcas que comentaba en el modelado con yeso. Un acercamiento del rostro en donde podemos ver que incluso hemos marcado ya los dientes que sobresalen un poco de sus labios. También vemos el detalle de los pies en donde se aprecian no solo los dedos sino la marca en donde penetrará el clavo que lo sostiene a la cruz. Vemos ahora el detalle de la mano derecha y podemos ver que también ya está terminada y con el detalle de las uñas ya marcadas. Pasamos ahora a la mano izquierda en donde también podemos ver que se ha logrado el objetivo igual que con la otra mano en este caso con los dedos y las uñas. Continuamos ahora con el proceso de la politromía y podemos ver que la imagen ya está muy avanzada. Estamos ahora terminando las piernas que aún no muestran el sangrado de las rodillas. Vemos ahora también la parte del torso y alcanzamos a ver la tarja que podemos ver aún en un tono brillante pues no ha sido pintada ni patinada en el color verde característico de esta pieza. Ahora pasamos a ver un detalle del torso y el rostro el cual ya está muy aventajado y en él ya vemos prácticamente el parecido con la imagen original. Así que poco a poco vamos terminando con la policromía completa de la pieza. Vemos que ya se ha terminado los pies y ya presenta el sangrado en las rodillas así como las marcas en los dedos y las uñas de los pies. Pasamos de nuevo al rostro y podemos ver que ya prácticamente se ha terminado la caracterización de este. Y aunque ahora podemos ver algo de los detalles en las piernas y los pies así como las rodillas sangrantes no nos queda más que volver al rostro en el cual hemos enfocado gran parte de nuestro trabajo en este caso en particular. Podemos ver ahora los detalles de los brazos en este caso el brazo izquierdo y la mano en la cual ya podemos ver el clavo con forma de flor que también es un radicario. Vemos ahora por el otro lado el brazo derecho en el cual también ya podemos apreciar el mismo clavo con características similares al anterior. Finalmente podemos ver que la imagen ya está totalmente terminada policromada en su totalidad y con la tarja también ya caracterizada. Vemos finalmente otro acercamiento del torso en el cual podemos apreciar otra expresión vista desde otro ángulo. Ahora vemos a Marisela posando al lado de la imagen y podemos verla satisfecha por haber terminado con esta labor tan especial. Vemos ahora la imagen vista desde un ángulo un poco más bajo que será la manera en que será vista la imagen a partir de ahora. De nuevo un acercamiento del rostro ya que no nos podemos atraer de ver desde diferentes ángulos la expresión de este rostro tan apacible y al mismo tiempo tan llamativa. Podemos ver también ahora que ya hemos retirado el cable que la sostiene y que la sostuvo prácticamente durante todo el proceso para que nosotros pudiéramos trabajar sin ninguna complicación en ella. Así que finalmente no podíamos dejar pasar la última fotografía de acercamiento del rostro el cual hemos visto hasta ahora desde diferentes ángulos y desde cualquiera de ellos es impresionante. Finalmente declaramos terminada la imagen dejándola prácticamente lista para que en cualquier momento puedan pasar por ella y llevarla a su nuevo destino. Bueno pues así terminamos el vídeo del día de hoy y como pudieron ver pues logramos bastante parecido con la imagen original aunque en esta ocasión pues no estoy colocando fotografías de la imagen original pero las personas que conocen la imagen pues no me dejarán mentir pues de que se logró bastante parecido con dicha imagen. Esperamos entonces que les haya gustado el trabajo, esperamos que les haya gustado el vídeo. En la comunidad de Ocotelán les ha gustado mucho el trabajo al grado de que pues ya nos mandaron hacer ahora algunas réplicas en resina las cuales también pues ya están sirviendo para promover la devoción en esta imagen. También les voy a pedir que si les gustó el vídeo pues que lo compartan para que como he dicho anteriormente pues haya más gente que conozca nuestro trabajo. También les pido que le den like, que se suscriban al canal si es que no se han suscrito y si ya se suscribieron pues apóyennos también recomendándonos con sus amigos para que también se suscriban. De momento y de mi parte pues es todo, me despido como siempre deseándoles que tengan un muy bonito día, nos veremos si Dios quiere en el próximo vídeo y si ustedes nos acompañan. Hasta pronto, que estén bien.